Desde hace muchos años, Mark Anthony es considerado una de las grandes figuras musicales más aclamadas hasta el momento. Gracias a su talento, ha logrado amasar una increíble fortuna millonaria que roza los 90 millones de patrimonio. Pero grande fue su sorpresa cuando se enteró de que su propio contable, el hombre con quien más confiaba sus fianzas, estuvo robándole dinero durante casi una década. Durante ocho largos años, Kylie Tesiero estuvo viviendo una vida de lujos, aprovechándose del dinero que Mark hacía gracias a sus giras y canciones, utilizando la cuenta bancaria del cantante para pagar sus gastos y caprichos. Tales como cenas en restaurantes lujosos, viajes hasta incluso clubs para adultos, donde se dejó más de 100.000 dólares. Unos gastos que podían poner en aprietos la vida personal del artista. Los bancos ya se habían acostumbrado a ver grandes gastos en las tarjetas del cantante, e intuyeron que todas esas cenas y viajes de lujo eran propias de la vida de un multimillonario. Pero nadie sospechó que en realidad las cuentas de Mark Anthony estaban siendo exprimidas por su contador mientras el artista estaba en el sofá de su casa, perdiendo un total de nueve millones de dólares. Tesiero veía los millones de Mark en el banco y pensó que no haría ningún daño si se quedaba parte de ellos, pues el cantante tenía tanto dinero que no lo notaría. Así que por casi diez años se dio una buena vida, llena de caprichos y lujos innecesarios. Su estafa era perfecta, al menos hasta que la auditoría externa de Amex detectó actividades inusuales en la tarjeta e inmediatamente preguntaron a Tesiero, ya que era él quien llevaba las cuentas del banco del artista. Tras un interrogatorio, Tesiero no pudo soportar la presión y terminó confesando todos sus actos delictivos esperando clemencia, ya que, en palabras de su propio abogado, fue increíblemente valiente y debería ser tomado en cuenta. Y sí que lo fue, pues en un principio el juez pensó en condenarle a 25 años, pero la sentencia se dictó con una pena de prisión de entre dos a seis años. Además de tener que entregarle sus propiedades como un gran yate o un coche de lujo, para así poder compensar con algo todo lo que le robó al cantante, quien finalmente recibió cerca de 100.000 dólares. Muchísimo menos de los nueve millones que le habían estafado sin siquiera darse cuenta. Con un patrimonio de más de 90 millones de dólares, Mark Anthony dejó que sus ganancias pasarán por las manos de otras personas, confiando ciegamente en ellas. Pero ahora él se cuida más de las personas que lo rodean y espera que lo sucedido con ese contador sirva de lección para otros. Sin duda, una de las estafas más caras del artista. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos. Gracias por ver el video.